¿Qué tal amigos? En este tutorial vamos a aprender a hacer esta figura del cisne. Esta figura del cisne es una figura muy fácil, para esta solo vamos a necesitar un globo. Yo he escogido el color azul, pero ustedes pueden escoger el color blanco que es más simbólico de los cisnes. Vamos a inflar nuestro globo y vamos a dejarle aproximadamente unos cuatro dedos. Vamos a tomarlo de la parte de la boquilla y vamos a dejar un espacio considerable. Vamos a torcer, vamos a traer el globo así. Torcemos y con lo que queda la boquilla vamos a dar vuelta y lo vamos a meter para acá. Con esto lo aseguramos. Vamos a tomar una bola pequeña y vamos a hacerle pellizco. Una vez que ya tenemos hecho esta base, vamos a tomar la punta que le dejamos, vamos a torcer y vamos a doblar todo el globo. Vamos a darle lo que es la forma del cisne. Como pueden ver, ya sale con la forma que queremos. Ahora nada más que está al revés. Entonces vamos a tomar y vamos a darle vuelta para que encaje bien aquí en el centro. Vamos a abrir estas dos partes y vamos a meter un poquito el globo. Cuando tengamos aquí, como podemos ver, sigue estando al revés. Queremos que esto quede viendo hacia afuera. Entonces vamos a aplastar exactamente aquí donde está la unión y vamos a torcer. Y ya como va. Y ya como va. Y ya tenemos nuestro cisne. Ya nada más es cuestión de pintarle nuestro plumón. Unos lindos ojitos. Espero les haya gustado y practiquen mucho para hacer muchos cisnes. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo los videos.